Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Pensaré llorando al cordil Y con tu recuerdo partiré Lejos de aquí De día viviré pensando en mi sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Te voy en un camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso de otro Te quiero Una televisión de dos Te quiero equiparte para todo el mundo Las que nos pesan en mi corazón Más allá Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos Y con tu recuerdo Que mañana volveré Al partir Un beso de otro Un beso de otro Un te quiero Una televisión de dos Un beso de otro 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 Un beso de otro